¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentran súper bien. Les platico que yo, como podrán escuchar, estoy un poco enferma de la garganta, pero no quería dejar pasar más tiempo para mostrarles estas cosas que compré en la tienda Prichos. Por si no las conoces, las tiendas Prichos son unas tienditas que están afuera de las tiendas Walmart o Bodega o Rara. Así que les muestro qué fue lo que compré, es para lo que les guste y lo pueden conseguir. ¡Salud! Bueno, les platico. Lo primero que les quiero mostrar es este paquetito de toallas que se supone que sumergiéndolas se van a hacer grandes. Entonces, tengo aquí un recipiente que también compré en esta tienda para hacer un terrario y echar la pastillita para ver lo que pasa durante el video y ver si les conviene o no comprarlo. ¡Ay! Creo que el efecto es súper rápido. Vamos a ver cómo termina al final del video. Les platico que también compré este set que trae un guante y una esponjita facial. Este está muy útil. Yo ya llevo varias semanas utilizando el guante y nos funciona muy bien. Cuando vi este artículo, la verdad es que me enloquecí porque yo lo he visto muchísimo en House de la tienda Ikea. Les platico que para mí que Ikea llegue a México realmente es un sueño y bueno, ese artículo son estos ganchos. Los había en tres colores, rosa, blanco y morado. No había muchos ya. Había como seis paquetitos. Yo me traje cuatro. Me traje los de color rosa y los de color blanco. La verdad es que me encantaron y espero ustedes los puedan conseguir también en sus dichos más cercanos. Compré este antifaz que me parece ideal para tener en el congelador. Ya sea para desinflamar los ojos o por si tienes algún golpe, lo tengas a la mano y lo puedas utilizar. Compré también este set de tapetitos en forma de corazón para el 14 de febrero. Tiene 18 piezas y como verán están súper bonitos para poner de tapetito, ya sea para unos pastelitos, para su mesa de postres, no sé. Yo creo que podemos tener miles de ideas con ellos. Este soporte lo compré porque muchas veces vamos a lugares y no tenemos donde poner nuestra bolsa. Así que es ideal porque este es un soporte para la bolsa. Lo pones en la mesa y en este ganchito puedes sostener tu bolsa. Perdónenme, pero en verdad siento la garganta un poco de mierda. Ok. Compré también esta libretita que dice París, Fela Torre y Fela, me pareció súper bonita. Y las hojitas por dentro también están decoradas en color morado. Así que me encantó. Espero la pueden conseguir. Esa es la colección que está ahorita en Prichos. Prichos de repente saca colecciones dependiendo la temporada, o ya sea París, muñequitas, etc. Compré también esta portacrepa. Me encantó como para un día de campo. Está súper padre. Entonces espero también lo puedan conseguir. Compré este paquete de pilas que son triple A. Se las quiero recomendar muchísimo porque trae 8 pilas y en verdad dura muchísimo. Yo estas pilas las ocupo para unas velas que tengo de LED y me duran muchísimo tiempo. Así que por favor, si te las ven, no duden en comprarlas. Compré también esta vela que también les recomiendo muchísimo porque ya las tengo súper caladas. Y se terminan por completo. Tienen un aroma muy rico. Este específicamente es de manzana canela. En verdad que está muy rica y les repito, se termina por completo. Así que si la ven y les gustan las velas, no lo duden y adquieren. Compré este paquetito de ganchitos que no necesitan clavos ni nada. Traen un sticker o una pegatina. Y me gustaron mucho para aquí colgar collares en mi vestidor. Compré 3 recipientes o 3 botecitos para guardar cosas. Este primero que ya lo decidí que lo quiero para algodones. Tiene su tapita emplateado. Me pareció súper padre. Me parecen muy bonitos. Igual para la cocina te pudieran ser muy prácticos. Yo soy súper fan de la decoración. Y en esta tienda puedes encontrar cosas muy padres para poner muchísimas cosas. Así que, bueno. También este recipiente que tiene la tapa azul. Si no me equivoco, había en otros 3 colores. Amarillo, rosa y verde. Así que también los vi muy bonitos. Y me traje uno para poner ahí alguna cosa. Y este otro que tiene su tapa en forma de corazón. Me gustó muchísimo. Este lo pienso usar para poner aquí mi exfoliante. Entonces, pues me encantó. También compré, y esto ya fue en diciembre, nada más son 3 cosas. Este kit de botanero que trae como el platito, el bowl, cuchara y tenedor. Y me parece súper práctico para las bases que yo tengo para poner botanas. Compré este kit de 3 barnices que estuvo en diciembre. Están súper chiquitos. Tienen colores muy bonitos. Lo que me gustó de estos esmaltes es que secan súper rápido. No te duran mucho tiempo. Pero, pues, bueno. Para un día o dos estrellas. Lo que sí me súper sorprendió fue este kit de sombras. Que trae 4 sombras. Ya las utilicé todas. Y pigmentan súper increíble. Y te duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, mira la dorada. O sea, en verdad están muy pigmentadas. Hay una negra, una verde y una blanca. Están padrísimas. Si las llegan a ver, no lo duden. Y también, hombre, la se las recomiendo muchísimo. Esta espatulita que compré en diciembre. Pero se las muestro porque la volví a ver ahorita. Si no me equivoco, en color rosa. Está súper padre. Aquí en México le llamamos miserable. Y nos sirve para sacar de los recipientes hasta el último, hasta el último gramito de las cosas. O para repostería. Está súper padre. Es de una sola pieza. Por lo que no se te va a estar zafando aquí. Así que también se las súper recomiendo. Y, perdón, se me pasaba. Esto también es de este mes. Son unos capacillos rojos con bolitas beige. Y trae sus banderines en beige. También con corazoncitos rojos. Me pareció súper lindo para hacer unos panquisitos y regalarlos este 14 de febrero. Compré este estuche que hice en la pizera. Pero bueno, a mí me es muy útil para guardar mis lentes. Yo le veo cara de portalentes. Y este lo voy a tener en mi bureau para que no se me vaya. Y por último, vamos a ver qué pasó con la toallita. No sé si necesite más tiempo. Pero bueno, ya se desenrolló. No vi que creciera más. Vamos a exprimirla. Y a ver, vamos a ver qué tal. Pues sí, la verdad es que es como si fuera de telita. Me parece que sí es muy práctica. Especialmente si te vas de día de campo o de viaje. Te puede ser muy útil. Sí, está súper padre. No se deshace. No se corta tan fácil. Así que sí, pues sí, se las recomiendo. Y bueno, por último, quisiera agradecer a todas las personas que se han suscrito en el canal. En verdad, no saben la emoción que da cada vez que una persona decide suscribirse. Yo les agradezco muchísimo que les esté gustando lo que esté haciendo. A los que no, disculpen. En verdad, intento mejorar. Pero bueno, por este video fue todo. Espero que se encuentren súper bien. Me despido de ustedes. Besos mil. Bye. Bye. Bye.